hola chicos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre un vídeo diferente para ser sinceros y es que pues bueno vamos a ver qué pasa si pongo el nombre de mi canal en youtube esto ya lo había hecho antes pero lo hice cuando tenía como unos 70 suscriptores no me salía la palabra pero bueno vamos a ver cuántos suscriptores tendría en cuanto como ahora que tengo ya poco menos de 900 vamos a ver qué pasa si pongo mi canal como ven aquí están todas mis búsquedas por el que me traía micrófono youtuber que es no es el mismo micrófono que con el que estoy ocupando actualmente pero igual no de hecho ahora el micrófono lo tengo desactivado así que si se escucha tal cosa así como media rara pues eso el micrófono lo tengo en la mano pero no lo estoy ocupando una micrófono youtuber cárcel imágenes png del rey mcwink a pedi pirata bueno muchas cosas ya no se dan más bien con la vida personal y pues bueno entre ellas estaba mi canal como ya dije en mi canal había sido no había visto pero cuando era casi nada conocido ahora como yo soy un poco más conocido entre comillas vamos a ver que nos encontramos si pongo y canadá ya bueno por lo que veo empezamos bien valen como ven aquí está el logo del canal que esté como ven aquí está primero le aparece la imagen antigua con la foto de skin de poder este es de en youtube is pero ahora como la actualizado con la imagen con esta imagen que me dais una amiga por facebook pues está entendible de suerte a que cambie la imagen luego seguimos y nos encontramos jugando uno de los nuevos mapas de grande tubis 3 con ales y por 95 supongo que este es el vídeo de la ley de alejandro no de antes y que explodos a ver si efectivamente es el vídeo del canal de un tengo la cuenta de mi prima de activada pero pensé ahora sí ya pero un chico ya como ahora sí como ven ya tengo ahí la cuenta normal y pues bueno como ven aquí está el primer vídeo de hecho de él desde este canal el de atrás y que produce el mío suscríbase por favor para que apoyen más bien nada al 3x produtos que como ven tiene solamente siete suscriptores pero bueno ya aquí está el canal listo ya después de eso viene el vídeo que no sé por qué viene está con una mala calidad de fotos pero bueno otra vez la misma foto pero más pequeña al parecer esto si te metes a mi canal o sea en estas mismas pero en la miniatura al parecer luego sale web emisión en directo de el 695 y cuando hice eso cuando es una emisión en directo en misión en directo inactiva y misiones directos de ls pro 95 a emitir en directo por última vez el 26 de noviembre 2009 pero cuando hice una emisión en directo cuando hice esto cuando hice una emisión en directo bueno chicos si se meten aquí algo algo le ponen mi nombre y le sale esto hablemos por aquí por hecho voy a dar mi primer salón ya ya emisión en directo y en rara de paso la foto de portada que es la de esta de la misma coniestora luego es que nos viene a falla un vídeo musical kart 3 week y bueno mejor no lo digo ninguno de mis es el kart 3s uno de los vídeos musicales A ver... LOL Bueno... Ya... Gracias por el spam Ok... Luego viene Ginga con Alexis Prono95 Amigo... Este es el vídeo que hice en el canal de Camilo Como ven este es el canal... Este es el vídeo que hice con mi amigo Camilo No sé si se acuerdan de él cuando jugamos Roblox y de paso Ginga Pues bueno hicimos lo mismo pero el video quedó malo al final Como ven aquí está también lo mismo Agreguenme Free Fire Osea su cuenta de Free Fire para ver... El canal... Mi canal obviamente porque siempre hay que poner el canal de alguien cuando... Haces un vídeo con esa persona y tiene canal en Youtube Y el vídeo que era mi versión de Ginga ¿Vale? Otra vez mala calidad no sé por qué... Ah vaya... El vídeo de... El Rayo McQueen de rojo... Con que apenas ya lo hice hace unas horitas... Y ya... Ya está aquí... Puesto en el buscador... Lo llevo allá... El... Ah... El TV Spot de... El doblaje latino de... Despacito... Ah mira... Mi batalla contra Dipsy... Es un... Este fue el segundo vídeo si mal lo recuerdo de mi canal... El segundo... Ay 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 chicos estoy demasiado viejo ¿sabes? Estoy... Oye wey... Me faltan seis meses y ya tengo dos años aquí en Youtube... Luego viene... Uno de los vídeos musicales más recientes de Cars... A ver... Vale... Nos viene... Ah vaya... Vaya... El... El... La foto... La miniatura del canal de Andrés X Pro 2... Y el mío... Es la miniatura... De hecho... Como ven aquí está la miniatura... Sea... Allá... Y es que por si no lo saben el... Por qué está aquí una foto de One Piece y una de Slendity... Que fue simple... El había... El... 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 Este... Afortunadamente no... Pero este... Eh... Pues si tiene copia así que mejor no lo compro... Luego viene... ¡Ah, mira! Cuando jugue... Cuando jugué la campaña... Cuando jugué el modo campaña de Slendity To Be St speculation... La primera parte... Y es que siempre dividir los capítulos fue en dos partes... Luego viene el... El Rapra de El Rayo McQueen... De Cri게ak, pero claro, esta es mi versión porque tiene... está esa foto a ver seguimos y tenemos el choque del rayo más cuenta teaser trainer versus el original en español latino este ya sea en un momento uno de los vídeos más vistos de mi canal hay que recuerdos aquí está mi batalla contra tinky winky vale otra vez pero en vez de los tic y 10 quieren callarse pero no había pasado un autotrol y pasó otro ya como decía mi batalla con tinky winky y ahora mi batalla con claude tubi seguimos y está el mini vídeo de minecraft de la 1.8 con de sony que se empezó a ver vale este es esto no lo esperaba o no lo que es el vídeo de mi primo aquí que es el vídeo de mi primo chicos este es el vídeo de mí el primer vídeo del canal de mi primo y bueno aquí está el vídeo de mi primo que se le voy a mostrar un fragmento para hacer más exactos de los primeros 5 segundos del vídeo claro ignorando las filtros de de los canales si es que se puede porque estoy aquí en internet no me va muy bien bueno se suscriban al canal de mi primo tiene cuatro suscriptores apóyenlo ahí está el name la foto está el canal de mi primo lol ya seguimos tenemos aquí otra vez una imagen de slendytubies 3 exactamente cuando estaba en la campaña el capítulo 1 de la campaña y estaba en la parte 2 vale mira la imagen este debe ser la crítica es la crítica al chip de tinky por por el vídeo de hecho que tiene más polémica o más desagrado de la gente porque ese es el vídeo con más dislikes claro lo supera el ice pero igual seguimos aquí con otro vídeo de slendytubies bajamos y de nuevo otra vez el lindytubies aquí cuando complete el juego de slendytubies 1 de noche y consiguiendo como no las 10 tubipapillas esto no he visto que lo gane mucha gente de hecho pero bueno ya seguimos bajando mis búsquedas ya se están yendo de como ven salen más cosas y a ver mi opinión sobre tiki por pero por qué me sale una imagen de cars yo nunca puse una imagen de cars en el este en el que no me sale en el en el vídeo yo simplemente puse una imagen del chip bueno ya que aquí otra imagen de slendytubies la primera vez que apareció al 3x pro 2 en mi canal y pues bueno a ver este bueno ahora seguimos con una imagen de slendytubies 3 cuando derroté a tiki tank o sea la versión mutante de tiki winky y otra vez mi opinión sobre tiki por poco y por ahora me sale una imagen del mario porque me sale una imagen de super mario y bueno creo que ya se me atacan se está acabando todo no aquí está de nuevo la imagen aquí volvió el rap del raya mcqueen vale que este no creo que sea mío ufff una mini miniatura de mi vídeo de la canción de car 3 de cc word la miniatura está muy pequeña para ser sinceros luego viene aquí real gun a ver que sigue otra vez otra vez mi opinión sobre tiki por poco de alessi pro 95 y ahora se pone una imagen de jóvenes africanos ay el internet aquí está de nuevo la imagen de real gun el rap del raya mcqueen no sé por qué me sale esto y parece que ya no hay nada más chicos oh no 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 Paul Newman vs Pedro Amedalich Jr. las voces de Dada Hotson en inglés y español latino que en paz descanse seguimos y sale la imagen de este la canción de car 2 de yu ming no sé cómo se pronuncia pero síguense la canción como es y todo eso aquí están y a ver creo que ya ni nada más aquí hay un meme de coco no sé por qué el rap de rey mcqueen pues y sale contra sonic oh mira aquí hay una no vale además cuando me cuando hice el capítulo 0 de Slendytubes 3 y de paso era la la parte de eso ya como como a Tick Toonky pues bueno mata a todos y ya no sale nada más chicos y que hasta aquí queda el video vamos a despedirnos con esta emisión directa falsa así que bueno espero que les haya gustado chicos y pues bueno ya voy a subir aquí algo de Slendytubes para que sepan y pues nada nos vemos en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!